Vamos con aceptar a los asistentes. Y ahí están casi todos conectados. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Ya, buenísimo. Ya, como les he contado a los panelistas, la idea es que la dinámica de la mesa sea como si estuviésemos en una mesa conversando. Yo voy a partir con, o sea, los panelistas van a partir con una breve descripción de ellos mismos, y después vamos a ir sentando un poquito la conversación. Como les comentaba, si ustedes sienten que pueden aportar, a pesar de que se vayan un poco de las preguntas, siéntanse en completa libertad. La idea, como mencioné en un principio, es que la conversación fluya y vayamos complementando todos nuestros puntos de vista. Entonces, dicho eso, después de la breve presentación de los panelistas, también les quiero preguntar a ustedes, asistentes, de dónde vienen y por qué tuvieron interés en presentarse en esta mesa en particular. Entonces, Migdalia, si quieres partir. Bueno, primero que todo, hola a todos los que están presentes, y agradecer también que se hayan conectado este encuentro, y agradecer a Esteban por la invitación también. Bueno, mi nombre es Migdalia Razo, y bueno, yo, mi formación para empezar, soy ingeniera en alimentos, pero estoy acá como CTO de Bicycle. Bicycle, como tal, es una empresa que fue fundada por estudiantes de ingeniería de la Católica, y la principal meta es que, más que nada, proponer tecnologías para desarrollar o revalorizar residuos, también con el propósito de generar productos que sean amigables para el medio ambiente, pero también tiene un enfoque, o sea, quizás dirán, bueno, que tiene que ver un poco esto con alimentación, o sea, con salud y bienestar. De hecho, va mucho que ver con el tema de que los consumidores de hoy en día son cada vez más exigentes, y más allá del tema de la salud y el bienestar como tal físico y mental, quizás un poco con la psicología del consumidor y el bienestar también va al compromiso con el medio ambiente. Y bueno, también Bicycle está proyectado a futuro también en una alimentación saludable, tratando también con este tema de la economía circular y proponer tecnologías amigables también con el medio ambiente. Y entonces, más que nada, esto es una breve presentación sobre mí. Muchas gracias. Luis, si quieres seguir tú, por favor. Hola, por donde pantalla, me presento. Luis Valenzuela Contreras, soy profesor de educación física, doctorado en actividad física y ciencia del deporte. Actualmente soy decano en la Facultad de Educación de la Universidad Católica Silva Enrique. Llevo ya bastante tiempo estudiando en dos áreas que son bien contradictorias, cierto que es la tercera parte que estoy haciendo mi postdoctorado en la Universidad de Coimbra y en el ámbito de la salud, de los factores de riesgo de la salud y también estoy trabajando en entrenamiento deportivo. Son dos líneas totalmente diferentes, pero es lo que siempre he estado desarrollando. Así que eso es lo que puedo decir por ahora. Muchas gracias, Luis. Eduardo. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Voy a partir, a lo mejor, por lo más importante. Yo soy ingeniero civil también de la Católica, así que muchos de ustedes son ingenieros también, así que voy a partir con esa introducción. Bueno, yo soy emprendedor, soy triatleta también, tengo un emprendimiento que ya es, siempre decimos, de un startup, pero ya es un scale-up que se llama Burn2Give, que es básicamente una plataforma que usa la tecnología para ayudar a las personas a vivir su mejor vida a través de un motivador muy distinto que es ayudando a la sociedad, al medio ambiente, y ahora recientemente también a las familias de cada persona y construimos la primera plataforma que permite a las personas construir un seguro de vida con sus buenos hábitos en vez de sus billeteras. Y ahí, bueno, les voy a contar un poquito más durante la conversa, así que eso es un poco por mi lado. Como les decía, soy emprendedor, también triatleta, he representado a Chile en varios campeonatos internacionales, empecé a hacer triatlón bien tarde, bien viejo, a los 34 años, pero he competido en Hawái, en el Ironman de Hawái tres veces, en mundiales cinco veces, y bueno, feliz de hablar hoy día con ustedes de lo que sea más interesante respecto a tecnología, innovación, a salud y bienestar. Muchísimas gracias Eduardo. Si se quieren partir presentando, aquí, los asistentes, algún voluntario. Bueno, yo soy Paula Soto, soy profesora en la Escuela de Enfermería de la Católica, soy enfermera, soy enfermera matrona, y magíster también en educación en salud, así que he implementado algunas de las estrategias tecnológicas en algunos de los cursos que coordino en la escuela, y me interesa mucho, esta área me pareció interesante ver qué otras opciones tenemos también para poder transmitir a nuestros estudiantes, yo creo que es una instancia donde la interdisciplina se junta y me alegra mucho ver que somos bien distintos todos al parecer, así que va a ser súper interesante. Buenísimo. Muchas gracias Paula. ¿Alguien más quisiera presentar? ¿O pasa o no? Hola. Yo soy Cristóbal Galvez, soy estudiante de Ingeniería Comercial de cuarto año, de acá de la Universidad Católica, y estoy acá porque principalmente tuve un ramo hace un tiempo en mi facultad en que trabajamos con los ODS y me llamó mucho la atención, me importa mucho y siento que son muy valiosos para nosotros como estudiantes y futuros profesionales, aprender y tenerlos bien conscientes. Muchas gracias Cristóbal. Somos poquitos y estamos como muy tímidos todos. Sí, sí, estamos un poquito tímidos, pero ya se va... Somos poquitos. Aprovechemos, a mí generalmente nos toca, bueno a todos yo creo que nos toca hacer charlas con harta gente, acá somos pocos, así que entre más, estas pueden ser las conversas más provechosas y saber un poco por dónde tiramos las balas y entrar en detalle de distintas cosas que se pueden hablar. Como ustedes son emprendedores, pueden tomar muchas ideas mías, así que aprovechenme. Ya, para comenzar, yo tengo una... Me llama mucho la atención el cómo vemos el deporte y el bienestar. Puedo hablar por Chile nomás, aquí en la sociedad, y es que mucha gente ve la actividad física como algo que me trae beneficios. Sin embargo, cada vez más estamos entendiendo que la actividad física no es que me traiga beneficios, sino que hay un punto desde en que no nos deteriora tanto mi cuerpo. O sea, el beneficio no parte con la primera sesión de ejercicio, sino que parte con la cuarta sesión semanal. Desde la tercera ya es algo que mi cuerpo necesita. Entonces, me gustaría dejar la pregunta abierta a los panelistas de cómo podemos setear de nuevo este cero que socialmente parece que está un poco descalibrado y nos lleva a que actualmente más de un 85% de la sociedad lleva un estilo de vida sedentario. A ver, yo puedo, yo creo que, no creo, sino que pienso, estoy convencido que aquí hay un tema que por lo menos en nuestro país en lo que yo me he dedicado este tiempo, a indagar los procesos. Entonces, nosotros tenemos algunos procesos que son importantes no olvidar que el hacer actividad física, ¿ya? Que primero, no soy partidario del nombre, ¿ya? No comparto el nombre de actividad física porque se remite, digamos, a la salud de las personas solo a un aspecto, desde lo físico. Comprendiendo que lo físico, sin duda, es un tema importante y que colabora, ¿sabes? No podemos tomar elementos cuantitativos que dicen que sí, se mejora la salud física, pero la salud, por eso yo me refiero mucho más a actividad saludable, ¿ya? A actividad saludable que es lo que nos compete mirando el concepto de salud desde una perspectiva integral. Eso por primera parte. La segunda parte es que nosotros desde el año 1990 cuando iniciamos el proceso democrático en Chile, en aspectos de salud pública y en aspectos de educación, todos los programas de los diferentes gobiernos tienen cero impacto en la población. No hay medición de impacto. No hay impacto respecto de lo que significa esto. Que a lo mejor también es un desafío para todas estas innovaciones, para todas estas tecnologías que están implementando los diferentes emprendedores, como decía Eduardo, como decían los otros que se presentaban. Entonces, primero, el hacer actividad saludable tiene que tener sentido para las personas. Porque si esto no tiene sentido para ti, es muy difícil. Y eso se va desarrollando, ¿cierto? Se va desarrollando. Porque también yo soy re bueno para hablar, entonces me para nomás Eduardo y yo junto voy a complementar con algo, pero dale, dale, dale. Entonces, en ese contexto cuando van tomando el sentido de las personas, las cosas van cambiando. Porque también se ha generado un efecto contrario, es como el temor, hoy, si no haces actividad física te vas a morir, te va a dar un infarto, oye, si comes mucho te va a dar esto. Entonces se ha ido generando como en la población y en la comunidad diferentes acciones. Eso por una primera instancia. Primero en general. Y también hay algunas cosas que son mitos, porque muchos estudios, y aquí hay un tema para discutir respecto de la sociedad en que vivimos, hay ciertas cosas respecto a los sedentarios, porque todos los estudios pequeños, todos los estudios pequeños indican que la población en Chile no es sedentaria. Entonces nosotros hemos tomado de referencia la clasificación de la Organización Mundial de la Salud donde dicen, no, tú para ser activo tienes que ser tres veces a la semana actividad saludable y otros doctores te plantean, no, tienes que ser diez minutos diarios con alto impacto, con mayor intensidad o con moderada intensidad. Entonces, porque si tú sales a las calles el escenario es distinto, el escenario es diferente, es uno, yo salgo todos los días este último tiempo entre las seis y las siete de la tarde, es impresionante la gente que anda afuera de las calles en bicicleta, en skate, caminando, paseando los coches, un montón de otras actividades. Eso es por ahora, Eduardo, te dejo para... Oye, no, mira, yo complementar ahí de repente el tema de la actividad física yo creo que tiene que ver con... A ver, voy a partir, antes de entrar en eso porque yo creo que es muy importante, yo he tenido la suerte de poder mirar la actividad física de dos lados, desde el punto de vista de la tecnología, nosotros tenemos en Burn2Give millones de usuarios que están conectados desde, o sea, podemos ver desde los pasos que dan hasta la actividad física que hacen en su Garmin, en su Samsung, en casi 190 países alrededor del mundo, entonces, y vemos los cambios que ciertos factores generan en las personas y por el otro lado también, en el lado que me faltó contarlo al principio, yo también tengo otro gorro que tuve por un año a cargo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, me tocó liderar ese proyecto desde el inicio y me tocó entrar en temas de políticas públicas respecto al incentivar la actividad física, ¿no es cierto? Y lo que se hablaba del 80, 85% del sedentarismo, y efectivamente lo que se lee es bien distinto a lo que se ve lo que muestra la tecnología, nosotros al final del día lo que hemos podido aprender en Burn to Give es que al final lo que hace que alguien camine más, que haga más deporte, que salga, son básicamente dos motivos y es bien simple, uno, tiene que disfrutar lo que está haciendo, o sea, uno no saca nada con decirte oye mira, si salí a caminar vas a ser más sano o vas a verte más flaco o más flaca, eso no cambia las conductas, tienes que hacer algo entretenido y algo que te conecte y a todos nos conectan cosas distintas, a algunos nos gusta el fútbol, a otros les gusta el atletismo, etcétera, etcétera, y lo segundo tiene que ver con los motivadores intrínsecos versus los motivadores extrínsecos, y ahí hay una cosa bien importante, un motivador extrínseco que de repente es, oye, quiero hacer deporte o ser más sano porque quiero bajar de peso nomás, y eso dura muy poco porque al final del día para hacer cambios de hábito en el largo plazo uno necesita cambios más intrínsecos y los cambios intrínsecos al igual que lo que uno disfruta varían de persona a persona, pero hay algo que es bastante común para la gran mayoría de las personas que es las cosas que nos tocan el corazón, y ahí nosotros, de nuevo para los que no conocen Burn to Give, voy a contarlo brevemente, nosotros al final motivamos cambios de hábito a través de un motivador muy distinto que es ayudando a alguien más, o sea, a través de las calorías que tú quemas haciendo deporte podemos entregarle calorías de comida a un niño sufriendo desnutrición en otra parte del mundo, y eso que suena a lo mejor tan lúdico y tan simple ha generado cambios conductuales que al día de hoy nos parecen realmente sorprendentes y que tenemos un equipo académico estudiando cómo se generan, y les quiero mostrar, no sé, Esteban, si me dejáis compartir pantalla dos segundos, porque les quiero mostrar uno de los casos más, a lo mejor, más extremos, a lo mejor, pero para que vean un poco lo que estoy hablando para hacerlo un poquito más didáctico, pero usted a la izquierda ven a Felipe, Felipe es un brasilero, ¿ya? que durante 10 meses, ¿ya? quemó 75.000 calorías como dice la lámina y su motivador era que él sabía que cada 500 calorías que él quemaba iba a entregarle 500 calorías de comida a un niño sufriendo desnutrición severa en otra parte del mundo, ¿ya? Y cuando llegara a las 75.000 calorías le iba a salvar la vida literalmente a un niño y bueno, después de 10 meses Felipe quemó estas 75.000 calorías y Joshua que está a la derecha y que vive en Haití le alcanzó para recibir un programa de alimentación de 3 meses que le salvaron la vida, ¿ya? Este este círculo virtuoso y este a lo mejor este ejemplo que a lo mejor es bastante bastante extremo, ¿ya? es algo que nosotros estamos viendo día a día, de hecho tenemos un ex alumno de ingeniería de la católica que me fue a una de las charlas que hacíamos y se me acercó y se nos acercó y nos dijo oye, gracias a Burn to Give yo bajé, no bajó 80 kilos pero bajó como 20 kilos empezó a hacer running él era de copiapó y empezó a meter a la gente en su ciclo de copiapó entonces yo creo que al final el tema del bienestar entre más nosotros por lo menos del lado acá es encontrar lo que te gusta y es encontrar esos motivadores intrínsecos que te hacen a ti acercarte a ese bienestar físico, a ese bienestar mental porque al final del día como decías tú Luis al final el deporte y la actividad física o la actividad saludable que nosotros también la llamamos así hábitos saludables a lo que más impactan y lo más adictivo a lo mejor es el cambio que tiene en nuestra energía en nuestra cabeza en nuestro estado mental en nuestra felicidad etcétera, etcétera y eso por ahí por ahí va un poco la cosa así que también voy a parar un poco porque yo puedo estar hablando una hora también sin parar si es que no si es que no me paran pero pero ese es un poco mi estuza creo que es interesante el tema que toca porque yo lo pensaba yo decía digamos cómo cómo esta innovación tecnológica que hacen cómo cuál es el efecto de ayuda y bueno generalmente pareciera ser que la mayoría de los proyectos que son de innovación tiene una parte social donde colaboran con las siguientes con diferentes personas como tú lo muestras pero también yo quiero tocar un punto como yo no me gustaría también poder compartir a ver déjame abrirlo primero porque si no no voy a poder hacerlo compartir pantalla para mostrarle algo que es una es una es otra mirada fundamentalmente política pero lo voy a creo que es interesante poder mostrarlo a ver si podemos ahora no sé si lo ven bueno ahí hay un tema que es lo mismo que toca Eduardo entonces por ejemplo cuando nosotros hablamos de obesidad y hablamos de una gestión saludable es imposible ahí está por una nueva constitución más justa hay una una pequeña una pequeña propaganda pero no es la idea de este de este siglo en el fondo es como se presenta la imagen a la población a la comunidad porque generalmente te indican mira una alimentación saludable y te muestran una 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 situación en una mefa o cuando estás en los programas de televisión te enseñan a cocinar saludablemente pero por otro lado tenemos gran parte de la de la de la población ¿cierto? de la población con que 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 mucho que llega también a este tipo de de situaciones entonces eh es imposible hablar de de estos programas por eso yo felicito quienes utilizan estos programas sé que llega a una cantidad de gente importante pero también tienen una una capacidad de ayuda del punto de vista del punto de vista social y y que y que no es y que no es menor otra imagen que me gustaría que es lo que yo planteo en mi ¿lo ven eso? Lo lo haces lo mismo y Luis déjame comentarte lo que acabas de presentar porque algo que yo conecto también bastante que es lo que la Organización Mundial de la Salud llama las dos caras de la malnutrición y es increíble nosotros lo hemos visto eh las mismas familias que en Chile hace 30 años sufrían de desnutrición que es algo que está erradicado en Chile hoy día sufren de malnutrición porque son personas de un nivel socioeconómico medio bajo y que antes no tenían recursos para comprar comida hoy día sí lo tienen pero compran comida a lo mejor entonces y eso pasa en Latinoamérica porque Chile es un caso bien distinto en Latinoamérica pasa nosotros tenemos gente que en la misma familia y escuchen esto que en la misma familia hay una persona sufriendo desnutrición severa y otra malnutrición por obesidad entonces lo que tú mostras Luis efectivamente es totalmente cierto que al final es un grupo socioeconómico que antes no tenía para comer ahora tiene pero todavía falta muchísimo para que pueda comer sano y les recomiendo a todos los que estén interesados en el ODS número 3 y lo que es bienestar vean este artículo de la Organización Mundial de la Salud que se llama The Double Burden of Malnutrition y cómo al grupo socioeconómico que afecta estas dos caras de la malnutrición y que lamentablemente son los estratos socioeconómicos más bajos los cuales no tienen la posibilidad de comprar ese jugo orgánico de tres luca que sale en la tele y claro todos queremos tener y que es tan necesario efectivamente tú tienes razón ustedes son más jóvenes yo soy un poquito más viejo o con más edad pero efectivamente en el año 1960 cierto un grupo político equi que se tomó del edificio del Instituto Nacional de Tecnología y Alimentos de la Universidad de Chile lo tomó para tratar los temas de nutrición en Chile en el año 1960 o sea era para tratar todos los temas de nutrición y efectivamente ahora ese instituto está dedicado a bajar los índices de obesidad cierto o sea ha ido un cambio pero también hay un cambio porque como es una cuestión política de una economía en la cual nosotros vivimos significa que cuando tú tienes de alguna manera una posibilidad de acceder al tener un mayor recurso económico si tú vas a los supermercados es cosa de mirar los carros hay carros que van con vino con carne papa y papa frita y pan longaniza y no van con otro porque claro esa es como una cuestión cultural quisiera mostrarles otra diapositiva a ver si me lo me lo me lo permiten la ven esta si si esta es ocho también o sea porque por ejemplo uno de alguna manera hace una 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 asociación de alimentación saludable pero un kilo de manzana son tres manzanas y un kilo de pan son diez panes la gente no no hay gente que que va a comprar pan no va a comprar manzana eso 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 en el fondo cómo se traspasa la información para que llegue para que llegue a todas a todas a todas las personas cómo de alguna de alguna manera en estas tecnologías en lo que estoy yo avanzando cómo llega por ejemplo en los colegios se instala no sé en la universidad donde está usted se instala hace ejercicio por porque estás obeso pero también hay mucha gente anoréxica y hay mucha gente con bulimia entonces esa 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 tecnología o esas también esas difusiones respecto de esto también tienen que tener un cuidado respecto a cómo llegar a la a la a la a la población la serie actividad saludable eso digamos este yo quisiera retomar algunos conceptos que planteó Luis en un inicio en el sentido de que consideramos salud yo creo que hay distintos paradigmas y para cada uno la salud tiene una definición distinta y efectivamente la OMS define la salud no solamente como la ausencia de la enfermedad sino que es un estado de bienestar y no solamente físico sino que un bienestar psicológico es un bienestar social es algo el concepto de salud es un concepto que va mucho más allá de solamente lo físico y en este sentido tanto Eduardo como Luis han abordado algunos aspectos que que también se consideran que son los determinantes sociales que afectan finalmente la equidad en salud y que estos determinantes no van tan solo en un comer bien sino que está aborda el contexto sociopolítico de un lugar aborda el nivel de educación que tiene una persona implica también características como el género el sexo la edad la raza ¿ya? la educación el nivel de educación que tiene esta persona la actividad que ella realiza su ocupación porque todo ese contexto va a determinar de alguna manera el acceso que esta pueda tener y las elecciones que realice en cuanto a su estilo de vida saludable entonces no es tan solo que yo elija hacer actividad física no es tan simple está demostrado que en realidad en todas las en todas las actividades la motivación intrínseca inclusive en el aprendizaje es uno de los principales factores para llegar al éxito pero sin embargo no debemos olvidar que estamos inmersos en un contexto y ese contexto también hace que yo tome y elija una cosa y no otra así como muy bien lo explicó Luis yo creo que fueron muy súper interesantes y todo esto se transmite en las imágenes que mostró entonces no es tan solo que yo elija no es tan solo que esté motivado sino que también son estos otros determinantes que hacen que yo pueda realmente ejecutar una acción como bien sabe Eduardo que es deportista bueno yo también fui deportista en mi tiempo y me dedico también todavía a eso la motivación extrínseca cobra 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 sentido mucho con mucha más importante lo que es extrínseco porque si no tiene sentido por ejemplo tú que te instalaste a los 30 y tantos años como triatleta eso cobra un sentido para ti y lo haces hay una motivación no lo haces no lo haces por dinero no lo haces sino que entonces ¿cómo desarrollar? porque hay una cosa que lo que decía Paula que me faltó complementar que está en mi tesis doctoral yo hago un recorrido desde el año 500 del concepto de salud desde el año 500 cuando estaba todo el trabajo se entendía la salud como el de los demonios de los espíritus de los miasma etcétera etcétera y cómo después se llega a esa restringida definición de la organización mundial de la salud la mera ausencia enfermedad y cómo en 1946 en la carta constitucional se pone lo bienestar y lo físico pero eso es utópico ese concepto entonces a través del tiempo todos los autores han empezado a incorporar ciertas diferentes concepciones con respecto a la salud donde está la emoción donde está el sentir y otro que nosotros siempre a lo mejor acá a ustedes les puede servir siempre hemos atacado la salud desde el factor de riesgo nunca hemos atacado la salud desde el factor protector la gente que nos hace actividad saludable ¿cierto? generalmente o vamos a llamar la actividad física generalmente es porque son los niveles de autoestima muy bajos y eso hay una correlación directa entre la autoestima y la actividad y la actividad física entonces el factor protector como es la autoestima el rol de la familia las redes sociales de apoyo todos esos aspectos tienen que ir ayudando a este a este desarrollo de la salud de una población entonces a mí lo que me me pasa que las acciones que se puedan emprender que son muy valoradas tengan un análisis desde atrás para que vayan a un sustento y puedan tener un seguimiento y que no sea solo un snob que aparece en un 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 requerimiento de la de la de la de la de la de la escuchada en antes al 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 doctor de la de la universidad de Barcelona no sé si la universidad de Barcelona y él hablaba de las diferentes etapas claro o sea como yo intereso a una a una población sobre 50 la mía mi edad 59 en el manejo de la tecnología cómo yo puedo claro en en esta tecnología del niño que va naciendo que está entre 30 a 20 años cómo lo manejo porque la sociedad es muy grande cómo claro yo tengo una aplicación eh equi pero cómo esa aplicación llega a la población en general entonces esas son como cuestiones que yo pienso o pensaba en esta invitación que me 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 después puedo continuar oye yo agregar un punto que ya que estamos hablando del ODS número 3 y algo que nosotros también miramos bien bien a profundidad el el tema de que efectivamente el bienestar físico es importante pero hay hay otros componentes en los cuales eh yo creo probablemente lo que estamos en esta llamada tenemos la suerte de poder eh interac tener ese bienestar físico pero hay cosas que son necesidades básicas que mucha gente no tiene ya y eso sin eso es muy difícil yo siempre voy yo desperto todas las mañanas a las 5 de la mañana hacer deporte pero eso es porque tengo un bienestar mental un bienestar financiero y eso no lo tiene todo el mundo y ese y eso al final del día es como es como la base de la pirámide que es necesaria y y un poco volviendo a lo que a lo que nosotros a lo que nosotros venimos construyendo y lo que hemos aprendido ya porque desde el punto de vista del emprendedor y también del punto de vista ingeniero ya porque tiene mucho que ver con con ingeniería en los años en San Joaquín y todo lo que hicimos ahí nosotros al final ¿por qué Burn to Give permite que las personas construyan un seguro de vida con sus buenos hábitos en vez de su billetera? eso es porque entendemos que para estar bien necesariamente las personas tienen que tener una red de protección y hoy día la gran minoría de las personas pueden acceder o pueden pagar un seguro de vida entonces ¿y por qué nos fuimos al seguro de vida y entregar un seguro de vida gratuito literalmente que se construye con las manos con los pies con la mente cuando alguien se sienta a meditar con los buenos hábitos en vez de la billetera ¿por qué? porque entendimos que el bienestar físico está intrínsecamente relacionado con el bienestar financiero y si tú no tienes bienestar financiero es muy difícil o más complicado por lo menos poder tener un bienestar holístico en todos los pilares que significa estar bien entonces cuando alguien va a una para ir a Chile a un campamento a preguntarle oye si está bien me encantaría comer orgánico tres veces a la semana o salir a correr pero tengo que pagar las cuentas para poder tener luz o tengo que tener necesidades básicas que son necesarias y esa hoy día la realidad del 80% de las personas de este planeta y eso es un poco lo que nosotros por lo menos y yo estoy bien convencido que la tecnología es lo que debería permitir es democratizar todos estos productos de bienestar todos estos servicios de bienestar que tradicionalmente han sido exclusivos para muy poco y hacerlos llevar o hacerlos llegar perdón a la gran mayoría mira hay una hay una hay un un diagrama del doctor Antonio Ramos Jordillo que es médico que fue vicepresidente de la comunidad europea de antivopaje durante muchos años que habla sobre lo que estaba planteando Eduardo sobre una sociedad los bienes de consumo y eso es porque también el tipo de sociedad en la cual nosotros estamos viviendo hace mucho tiempo entonces siempre hay un diagrama bien interesante que lo tengo notado aquí lo voy a ir mirando viene más tiempo cierto viene más tiempo igual calidad de vida pero cuando tengo bienes es obsesión de consumo significa trabajar más significa tener más dinero y al tener más dinero tengo más bienes pero eso también tengo menos tiempo libre y menos calidad de vida cuando tengo más bienes tengo más trabajo tengo más estrés cierto al tener más estrés es porque tengo menos tiempo libre acumulo tensiones que se producen la angustia y hay diferentes reacciones respecto a a este tipo cierto enfermedad psicosomática enfermedad cefalea enfermedad cardiovasculares y lo otro que provoca cierto esto del tiempo sobre la violencia la agresión entonces es una una degradación de la calidad de vida de acuerdo en la sociedad que estamos viviendo entonces mi labor y la invitación no sea no mi labor sino lo que yo siempre y gracias por la invitación espero que esté dándole alguna idea aportando con lo que yo pienso cómo se debe mirar la salud y cómo se debe mirar la actividad saludable desde qué perspectiva porque no es algo que sale de aquí sino que tiene que tener una profundidad una profundidad de análisis el 64% de los estudiantes universitarios en Chile no hacen actividad o sea de 1300 estudiantes universitarios que fue parte de mi tesis doctoral el año 2008 y que también lo comprobé ahora en el 2017 que se sigue manteniendo que lo volví a hacer no hace actividad saludable por falta de tiempo no tiene tiempo el 54% de las mujeres no tienen tiempo en hacer esta actividad saludable y había una pregunta y Esteban tú en lo que nos enviaste cierto si esto debiera estar o no en la comunidad universitaria respecto de los tiempos el 85% de los estudiantes valoran que las universidades deben tener incorporado actividades electivas deportivas o de actividad en sus planes de estudio durante tres veces a la semana por toda su formación académica entonces lo que hablaba Eduardo al principio que estoy tratando de fortalecer su idea que la comparto es como yo voy creando conciencia porque la gente porque siempre no tienes que hacer tres veces miramos la estadística ustedes que son ingenieros miramos la estadística desde una perspectiva o sea oye eres sedentario según la Unión Mundial de Salud que no estoy de acuerdo tengo idea que inventó esa definición de los tres veces a la semana o sea que alguien dijo para ser saludable tienes que hacer tres veces la semana actividad física no sé quién había inventado y dónde está el sustento teórico respecto de eso o sea es algo que la verdad no lo sé a pesar de que ahora hay muchas investigaciones donde indican qué tiempo hay que hacer esa cantidad entonces cómo a nivel de estudiantes se va generando esto entonces miramos el dato ah no no hace tres veces a la semana y a lo mejor en estas innovaciones habría que ver el dato al revés o sea a los que hacen dos veces les falta un día nomás mirar los datos de otra manera o sea tú que haces esto hace más y pensar así la eso Constance tú qué piensas que tenía en la mano levantada hace un rato sí pero Migdalia que también la tenía levantada y que es panelista mejor creo que Constance había levantado uno primero así que igual yo quería como llevar un poco más el tema en un momento hacia la ingeniería de innovación porque estábamos hablando en el fondo de que hay ciertos determinantes externos que influyen en el fondo la toma de decisiones y también ciertos determinantes intrínsecos o la motivación y ahora que estamos en esta era tanto de datos ¿qué saben ustedes qué tanto se están usando los datos para entender y como buscar apoyar la toma de decisiones? porque por ejemplo en el caso tuyo Eduardo tú estás poniendo una motivación y vinculado más al running o no a otros deportes pero ¿cómo podrías usar la tecnología por ejemplo para entendiendo como todas las personas son distintas y se puede gatillar la motivación intrínseca o ayudar al entorno para tomar mejores decisiones o para mejorar las condiciones externas etcétera ¿cómo usar este aprendizaje de máquina y esta inteligencia artificial en el fondo para ayudar a todos a llevar una vida más saludable? Oye te contesto esa pregunta porque nosotros bueno nosotros en Brand2Gip somos una empresa con ya casi 70 personas de las cuales un tercio de las personas son data scientists ya o sea tenemos muchos ingenieros de la católica a todo esto voy a repetir hartas veces eso y nosotros tenemos un claim que es we let data drive your well being strategy nosotros usamos la data para ayudar a cada persona a vivir su mejor vida entendiendo que cada uno de nosotros es distinto y lo que tú estás comentando no nosotros somos running es un 2% nosotros tenemos no solamente incentivamos el deporte en todos sus sentidos pero la meditación nosotros a ver nosotros lo que hacemos es incentivar cambios de hábito en todos los pilares del bienestar el bienestar físico el bienestar mental el bienestar ocupacional nosotros premiamos si tú sales a correr te premiamos con un árbol con una donación de comida si tú sales a meditar lo mismo si tú ahorras también te premiamos si tú actualizas tu perfil de LinkedIn que es bienestar ocupacional si tú escuchas música en Spotify nosotros también te premiamos nosotros tenemos un view totalmente holístico de lo que es el bienestar en todas sus en todas sus en todas sus vertientes porque entendemos que cada uno es muy distinto yo claro yo soy un loco de la cabeza y hago triatlones y Ironman y estoy haciendo deporte todo el día pero no todo el mundo es así yo conecto con eso y a lo mejor tú Constance conectas con el baile con la danza y a lo mejor tú Daniel allá abajo tú conectas con el fútbol o conectas con leer nosotros también estamos integrados con todo tipo de plataformas de lectura y cuando tú lees un libro nosotros generamos una donación para un pueblo completo entonces ese motivador lo vemos holístico y yo siempre digo si bien partimos con un app de calorías la caloría es una parte no quiero decir chica porque el movimiento sí es algo que consideramos relevante pero es una componente del bienestar pero también hay mucho otro y nosotros lo que entregamos ¿cómo usamos la data? nosotros vamos a nuestro modelo de impacto y de una suscripción como Netflix y vamos a empresas a institutos educacionales de hecho en la Chile estamos haciendo un programa con toda la toda la escuela de académicos donde vamos y por una suscripción le entregamos todas estas herramientas digitales para mejorar el bienestar y le entregamos una plataforma de fitness una plataforma de meditación una plataforma de educación de bienestar y entre más usan los usuarios la plataforma entendemos qué es lo que hace el grupo y qué es lo que a cada persona lo motiva más entonces le voy a poner un ejemplo medio a lo mejor absurdo vamos a una empresa con 100 personas y si de las 100 personas el 80% está meditando chuta no sacáis nada con traerle un running coach a la compañía porque no nadie se va a motivar o darle una suscripción al gimnasio porque tu gente lo que quiere es entrar en la meditación y eso que suena tan simple nosotros lo llamamos a nivel individual y a nivel grupal para poder darle recomendaciones tanto al gerente si quieren de bienestar o de recursos humanos como a cada persona individual respecto a qué hábitos y qué cosas puede hacer para mejorar su bienestar en ese entonces la data es clave nosotros somos una una startup que está no 100 en un 120% guiado por la data y todo lo que hacemos a nivel de de las personas que usan nuestra plataforma y cómo interactúan está guiado por la data y cómo cómo la van la van la van la van la van manejando ¿Migdalia? ahora sí sí o sea la verdad estoy súper impresionado porque todos o sea de alguna manera estamos todos de acuerdo en el en el mismo punto o sea retomando un poco lo que habías dicho al principio que me quedé un poco con eso de dónde ponemos el cero bueno mi opinión personal respecto a esto yo soy muy partidaria de la filosofía de la madre Teresa de Calcuta soy de la filosofía de lo positivo de las energías positivas o sea me gusta más que siempre se enfoque el tema de la actividad física hacia los beneficios que puedo ofrecer obviamente el cómo ahí es donde está el problema el cómo se hace y yo creo que por ejemplo hacen falta muchos más hacen falta más emprendimientos como definitivamente porque justamente Eduardo hablando en la clave o en la diana de dónde radica la falla de las políticas o de las estrategias que se tratan de implantar yo diría más bien que imponer a nivel de gobierno de comunidad de instituciones yo creo que la falla principal está en que no se caracteriza adecuadamente la comunidad o la población a la cual se le quiere hacer llegar esa estrategia y por eso es que no surta efecto o sea hay algo que estamos todos de acuerdo de que todos somos diversos primero el concepto de salud como bien dijo el profesor Valenzuela el concepto de salud va más allá de un estereotipo físico o de una composición grasa muscular va también a partir de indicadores bioquímicos estados de salud mental ya hay hasta un componente psicológico en juego como ya bien habían conversado y entonces evidentemente ahí está el grupo de personas que son extremadamente competitivos que les gusta hacer ejercicio no hay que incentivarlos mucho para esto pero hay otros grupos que no normalmente ese es el porcentaje que nos preocupa que es la gran mayoría y que siempre está la excusa del tiempo entonces yo creo que la actividad física primero debe ser inclusiva inclusiva considerando todos esos elementos diversos que hemos venido conversando y esto por ejemplo el one to give la verdad yo creo que lo único que le falta es más difusión más difusión para que llegue para que llegue al resto de Chile yo realmente precisamente soy una de esas personas que está tan enfrascada en el trabajo que a veces también tengo la excusa del tiempo y la verdad encuentro increíble que tengan esa idea de tomar las diferencias las individualidades de cada persona y yo creo que esa es la falla ahora algo que me llamó también la atención hablando de empresas y si hay empresas que están y va un poco con una de las preguntas que nos había recomendado Esteban las empresas que están comprometidas están también con sus colaboradores o sea con sus trabajadores yo creo que las empresas si bien muchas tienen convenios con gimnasios como bien dijo Eduardo no todos a no todos les gusta ir al gimnasio a no todos les gusta correr a no todos les gusta la pista nadar o sea todo el mundo tiene gustos distintos y ahí no hay que olvidar que Chile que es mi caso que por ejemplo mi experiencia yo soy cubana y llevo ya 5 años viviendo acá Chile es un país extremadamente diverso y es un país cosmopolito y tienen una gran cantidad de comunidades ya no solo de chilenos o alemanes que en algún momento emigraron hacia acá ya tienen comunidades haitianas tienen comunidades peruanas tienen colombianos tienen dominicanos tienen cubanos tienen una gran variedad de diversos mundos de extranjeros que están contribuyendo culturalmente en los hábitos alimentarios y en muchos gustos y eso también sin duda hay que tenerlo en cuenta a la hora de establecer una estrategia para para lograr una un salud y un bienestar en Chile en general o sea yo creo que decir establecer una estrategia cuál cuál sería la mejor manera de hacerlo cómo hacerlo y cómo tener éxito eso no no hay una respuesta precisa para eso yo creo que va primero que todo caracterizar la comunidad o sea caracterizar al individuo algo que hace la point to live definitivamente recoger los datos las características del individuo y sobre eso trabajar y yo creo que eso es lo más importante que todavía no se hace del todo conciencia o sea nosotros lo decimos nosotros estamos conscientes de eso pero desgraciadamente las empresas lo que hacen es le proporcionan ciertas condiciones de comodidad y confort a su trabajador le ponen una máquina de café una silla ergonómica condiciones y al final lo que realmente quiere la empresa es que el trabajador hace más tiempo en el horario de trabajo para que sea más productivo y sí darle comodidad para que trabaje cómodo pero al mismo tiempo viene el sedentarismo y entonces qué tanto qué tantos espacios hay abiertos para por parte por ejemplo de las instituciones o de las empresas para que esos trabajadores puedan tener un tiempo no sé de hacer ejercicio o actividad física no sé como lo queramos pensar que ya sabemos que a todos no nos gusta correr a todos no nos gusta ir a un gimnasio pensar en eso es lo complicado y enfocar a las empresas también que eso es necesario porque también implica un componente psicológico que va a aumentar la productividad de su empresa y eso yo creo que son los principales factores o barreras que tenemos que romper y ahí migdalia agregando a eso lo que nosotros también usando la data nosotros lo que le decimos a los usuarios nosotros sabemos el tema del tiempo que el tiempo no existe es un poco medio mismo nosotros tenemos sabemos que nuestros usuarios por ejemplo en promedio están dos horas y media en Facebook o Instagram al día y eso al final del día les decimos miren así de simple no es que no se metan a Instagram o Facebook miren el dato que les voy a decir que les decimos miren todos los días si ustedes por un año 20 minutos de esas horas y media las dedican a caminar a salir a caminar más rápido no solamente van a aumentar su longevidad en 3 a 4 años pero le van a salvar la vida a un niño en otra parte del mundo gracias a ese buen hábito que están haciendo entonces cosas chiquititas como caminar 20 minutos de las horas y media que estamos metidos en Facebook o en Instagram o incluso esos 5 están Netflix porque le metemos Netflix y ya son como 4 horas entonces el tiempo está no tenés que salir a cogerte una mardón completa es agarrar tu celular ponte en el bolsillo y sale a hacer una caminata alrededor de la cuadra o a mirar la naturaleza o lo que sea entonces esos pequeños cambios de hábitos que son cosas muy chiquititas que alguien dirá pero ¿qué me afecta 20 minutos al día? 20 minutos al día son 20 minutos al día son 140 minutos a la semana son X números al mes al año entonces eso al final del día eso es pasar de la inactividad física a la actividad física pero con cambios bien incrementales y es muy importante eso que acabas de decir sobre todo porque los tiempos que estamos viviendo son de redes sociales prácticamente y con el tema de la pandemia se ha incrementado aún más esa situación claro y nosotros algo que hicimos algo que hicimos en la pandemia que estoy súper orgulloso que lo acabamos de cerrar la semana pasada dijimos ya la gente va a estar encerrada no va a poder salir a caminar a lo largo de la cuadra pero va a tener el Netflix y el Internet ahí entonces hicimos una cosa que dijimos cada minuto que tú te conectes a nuestras clases de educación de bienestar que son gratuitas te puedes meter de nutrición de cómo dormir mejor de cómo de cómo aprender a meditar de cómo correr tus primeros 2K para cuando la calle cada minuto que tú estás conectado viendo contenido de educación de bienestar que eso tiene una implicancia lo vamos a convertir en un minuto de conectividad para los campamentos de todo el país eso para que sepan cerramos en un millón de minutos que le entregamos a las familias más vulnerables de Chile pero está bien ese impacto es tangible pero el impacto más grande es que logramos que en Chile un millón de minutos fueran consumidos en vez de ver la casa de papel que es súper entretenida y me encanta pero vieran oye cómo comer más sano cómo dormir mejor y eso lo que se conoce como la literatura o el health literacy que tiene que ver la literatura sobre tu salud física, mental tiene un impacto muy directo en la salud porque hay muchas veces un tema de conocimiento de no saber qué es lo que tengo que hacer para poder alcanzar mi bienestar en cualquiera de los pilares y esa es una parte bien relevante Eduardo con respecto a lo que decías de los datos se me viene yo creo una de las preguntas más recientes sobre el tema de la privacidad y es que ¿dónde está el equilibrio entre esa privacidad y el desempeño del algoritmo? porque al día de hoy hay personas que dicen quiero ver los gráficos quiero tener los datos así que traqueame todo lo traqueable y hay otra hay otra gente que dice pucha esos son mis datos sé que no puedo hacer nada con ellos pero los quiero míos y sobre eso mencionaste en cierto momento que están generando oportunidades de seguros a partir a partir de los buenos hábitos de las personas ¿cierto? ¿tendría esto algún riesgo de que al ser todo tan tan documentable tan traqueable se empezara a filtrar por gente con buenos hábitos y malos hábitos dentro del ambiente laboral y eso agarrara lo que mencionó Paula que es cierto estrato socioeconómico que es más consciente y por lo tanto aumentáramos la segregación con la integración de esta tecnología? Sí súper buena pregunta hay tres respuestas a esa pregunta la primera y la recomiendo a todos ver un documental que se llama The Social Dilemma que tiene que ver con el manejo de la privacidad de datos y lo dañino que puede ser cuando el usuario no está en control de sus datos y cuando está recibiendo algo que está pagando otra persona llámese en un Facebook cuando el usuario entra a Facebook y al final es Coca-Cola el que está financiando entonces hay todo un incentivo perverso ahí que bueno es una discusión por otro día lo que nosotros hacemos en Burn to Give que es súper positivo que al final es una suscripción entonces nuestro objetivo como compañía es ayudar a cada uno de nuestros usuarios a vivir su mejor vida y la suscripción la paga el usuario o la compañía en la gran mayoría de las veces y el manejo de la data es totalmente hay dos cosas la seguridad que es bien importante y la privacidad y la privacidad siempre somos súper claros en decir qué información estamos usando y qué no y cómo la estamos usando al final del día para ayudarte a ti como persona a ti como empresa a vivir literalmente tu mejor vida con recomendaciones personalizadas la persona en todo momento puede optar a dar o no información pero sabiendo que la información es suya número uno y número dos que nosotros nunca castigamos estilos de vida no saludables solamente premiamos los estilos saludables y eso es algo súper importante porque es algo bien arraigado en lo que es behavioral economics que al final no es la teoría del garrote sino el de la zanahoria y si vamos a una empresa donde tenía alguien comiendo papas fritas sentado en un sillón todo el día sin hacer nada ahí sí nos lo vamos a castigar lo que sí vamos a premer vamos a premer al que come sano al que sale a hacer deporte al que camina todos los días ese va a tener y ese va a tener una cobertura de vida más alta pero el pero el otro no lo vamos no lo vamos a castigar entonces nosotros como estamos usando la data eso es bien importante no es para no es para discriminar cuáles son riesgosos y cuáles no para bajarle la cobertura no es solamente para premiar al que está llevando una vida saludable y de hecho la manera como lo premiamos no es vendiéndole un seguro no es entregándole de vuelta una cobertura que crece con los hábitos y cómo generamos eso porque es bien importante es porque una persona que camina más una persona que medita más una persona que come más sano una persona que escucha música es una persona con una longevidad más larga y con un riesgo de muerte menor y lo que nosotros hacemos es traducir eso ese menor riesgo de muerte en un seguro de vida gratuito para las personas que ellos mismos pueden construir entonces es premiar pero y eso nunca lo bajamos o sea si tú yo siempre cuento el extremo si tú eres súper saludable generaste tu cobertura y un día para otro no hiciste nada eso se quedó ahí y tú te la ganaste y ahí está y no te vamos a castigar y eso es bien importante porque porque de la otra manera sería un incentivo súper perverso a agarrar y promediar y castigar a los que no hacen nada y premiar a los que sí lo hacen cuando queremos queremos generar justamente lo contrario muchísimas gracias Eduardo por tu por tu intervención Luis parece que está hablando está consulta a Eduardo que me parece interesante lo que plantea usted ¿hacen alguna evaluación de 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 impacto al final no solamente desde el punto de vista de la cantidad de gente a la que están llegando ¿evalúan también en este programa la conducta de entrada de la de la de la persona para que después vayan de alguna manera viendo esto? súper buena pregunta sí eso es lo que más medimos de hecho mira te voy a poner un ejemplo de alguien partimos en una empresa con 100 personas ¿ya? y nosotros el día uno sabemos cada una de esas 100 personas el promedio de los pasos vamos a usar los pasos para hacer el ejemplo los pasos que ha caminado los últimos 12 meses si es que esa persona los quiere entregar y después le damos vamos sabemos cómo cambió su conducta o los pasos que empezó a caminar en los próximos 12 meses utilizando nuestra plataforma ¿ya? y vemos esos cambios de conducta a nivel individual donde cada persona es dueña de su información pero también a nivel agregado entonces la compañía de 100 personas yo le puedo mostrar empíricamente que utilizando nuestra plataforma y estos incentivos intrínsecos oye la gente de su empresa caminó un 15% más en un año y caminar un 15% más tiene una implicancia no solamente para cada una de las personas que caminaron más sino para la productividad para los costos de salud de esa empresa y esa data la tenemos la tenemos muy cuantificada y le entregamos a la empresa ya o la organización o la institución data anonimizada y agregada respecto al bienestar holístico de sus colaboradores o de su equipo o de sus estudiantes o lo que sea entonces eso lo podemos medir y puse el ejemplo Luis de los pasos porque es lo más es lo más a la mano y el 99% de las personas tiene un celular entonces uno puede medirlo y además porque porque el caminar un poquito más te ha demostrado que tiene una implicancia real en la longevidad de las personas mucho más incluso que hacer mucho más deporte o sea el moverse el salir a caminar ya tiene una implicancia y lo mismo lo hacemos con los pasos con los minutos de meditación con las horas de lectura con la cantidad de veces que la gente escucha música y esa la vemos a nivel individual como decía y a nivel y a nivel agregado en lo que llamamos el people analytics que al final es decirte mira yo voy y voy a un Proctor & Gamble o un Coca-Cola y digo mira este es tu trabajador promedio él camina 5.000 pasos en promedio la semana él medita una vez al mes él va al gimnasio tres veces a la semana y le gusta escuchar música los domingos en la mañana pum promedio ahora después de un mes esto es como cambiaron las conductas tus colaboradores de manera agregada después de tres meses de seis meses de un año y ahí lo que nos tiene muy contentos es que los cambios conductuales con ciertos incentivos de este tipo intrínseco son increíbles son increíbles o sea en algunos casos son les mostré el caso de Felipe que es bien extremo pero hay otros casos donde la gente empieza a caminar más donde también está el componente de gamificación o de gamification como se llama y hacemos que compitan por la cantidad de comidas que enchecan las 100 personas y hay un ranking donde cada uno uno planta árboles y otro da comida y este tema de motivación social también dentro de las organizaciones es súper potente y súper poderoso y muchas veces es como el puntapié inicial para que la gente empiece a empiece a moverse un poco más y es súper necesario sobre todo para el 80% de los que no está haciendo ningún tipo de actividad física o actividad saludable en un comias Sí, es interesante eso porque hay muchos estudios canadienses porque voy a contarte uno de ellos que indican sobre el desarrollo de los hábitos saludables cierto que en el fondo donde hay que focalizarse y también interesante también lo que hacen sobre la motivación intrínseca aunque sabemos que siempre lo intrínseco es lo más potente en el ser humano se tomó un grupo de personas aquí 3.000 personas 1.500 personas fueron intervenidas en gimnasio y 1.500 personas fueron intervenidas en el desarrollo de los hábitos saludables y en ese en ese contexto se terminó la intervención a los seis meses se hizo una evaluación de capacidad de resistencia cardiovascular por supuesto la gente que estaba en mayor en mayor desarrollo cardiovascular y la gente que iba a los gimnasios en relación a los hábitos saludables pero después se volvió a tomarse se terminó la intervención con un grupo control se terminó la intervención y la disminución de la curva respecto a las personas de resistencia cardiovascular que iba al gimnasio bajó mucho más de las personas que reforzó su hábitos de vida saludable entonces por ahí el mensaje que no conozco el programa que de tuyo cierto de ahí el mensaje del fortalecimiento de los hábitos saludables porque también hay una confusión conceptual ¿cierto? o sea tengo que salir a trotar o sea tengo que salir a trotar y no porque lo importante no es trotar lo importante desde el punto de vista específico que también es importante que los ingenieros lo sepan desde el punto de vista específico el tema es la intensidad del trabajo no es trotar porque yo caminando puedo encontrar la misma intensidad desde el punto de vista cardiovascular curar entonces esos son mensajes que uno también tiene que ser cuidadoso en las innovaciones porque si yo soy gordo y me dicen salir a trotar me voy a dañar al segundo día no voy a poder trotar porque voy a estar con los tobillos inflamados mis articulaciones se van a dañar entonces hay conocimiento ahí del punto de vista de la salud de la salud integral que también no sé si lo consiguieran pero una sugerencia totalmente no y es así Luis nosotros hacemos un diagnóstico bien efectivamente alguien con obesidad no puede salir a correr porque es algo que le va a hacer le va a hacer daño y agregar a eso que también nuestro foco yo siempre digo si bien el que más engancha en un principio es el que ya hace deporte o el deportista el 20% donde toda nuestra ciencia y nuestra tecnología está enfocada en ese 80% y cómo llegamos a ese 80% a que a que empiece a moverse porque es súper fácil ir a una empresa y que los que ya hacen running los que ya meditan los que ya lo sigan haciendo y claro pero lo que nosotros donde nos enfocamos es que ese 20% tira el 80% y enfocar en que ese 80% realmente empieza a hacer cambio de hábito y por eso usamos cosas como los pasos como la meditación como cosas que son bien de entrada y no nos vamos al triatlón o algo así que no al final del día y los rankings también que es algo a lo mejor súper trivial los rankings no ponemos arriba al que corre las 10 horas de la semana sino que hacemos un ranking más social para el que está en la mitad de la curva entonces una cuestión bien enfocada en eso y que al final los cambios hábitos ahí se generan donde el impacto más grande que podemos tener ¿Antoine? yo tengo una pregunta buenos días soy un estudiante X en tecnología ¿se me escucha bien? sí perfecto bueno yo todos los días uso mucho aparatos tecnológicos tengo un reloj que me cuenta los pasos el corazón está todo conectado uso hartas aplicaciones y mi pregunta va más como o sea no la dirijo una persona en particular pero en la pregunta va ¿quién decide que es saludable o no? y a ver mi pregunta viene bastante precisa al principio yo usaba una aplicación y mi reloj era el Xiaomi Xiaomi es chino y los chinos yo estaba pesando 65 66 kilos midiendo como uno 65 casi y y los chinos me decían tenéis que pesar 59 punto me decían no erís saludable hasta que no peséis 59 tengo que perder casi 10 kilos es como 15% de mi peso difícil yo cambié de reloj esta empresa es francesa los franceses que me dijeron no lleváis un mes sin cambiar de peso eso está bien lo importante no bajar bruscamente o no subir bruscamente tenía dos aplicaciones una me dice 59 pesos 65 estáis gordo y el otro me dice no estáis bien sigue siendo saludable la cosa es bueno quién decide a quién a quién escucho escucho la la organización mundial de la salud el gobierno mi doctor honestamente no tengo doctor preciso soy estudiante tal vez lo veremos después pero esa es mi pregunta donde es una es una excelente pregunta porque es como una súper buena pregunta y yo creo que ganadita va a poder dar la respuesta a lo que te corresponde y justamente yo creo que esa es mi respuesta porque al final es como la gente que dice oye la dieta sin vegana es buena o la dieta keto es buena o la dieta oye aquí todos somos seres distintos ya tenemos somos somos todos y si bien hay ciertas matrices que te indican qué es lo que es saludable ni la tecnología ni nadie te puede decir en particular cuál es tu peso correcto cuál es tu y tienes que usar la tecnología y las herramientas para poder guiarte hacia tu bienestar porque efectivamente eso tiene que ver mucho con la educación porque ahí volvemos a toparnos en cuanto cuál es el acceso y cuál es el nivel educacional porque probablemente tú eres tú dices universitario y estás haciendo un juicio y te das cuenta de entonces de alguna manera tu nivel de educación permitió que fueras crítico en ese sentido otra persona y porque tienes acceso también a esas cosas otra persona quizás no se lo cuestiona ni siquiera lo piensa y asume que los 15 kilos que tiene verde y lo hace y se deprime y hace todo y deja de comer para bajar ese peso entonces ahí si puedo voy a voy a rafinar la pregunta y apuntarlo no hacia mí pero como a nivel nacional para decir lo que estamos diciendo estamos hay gente poco saludable y gente saludable es como una curva hay que a cuál momento el gobierno los incentivos del gobierno tienen que apuntar a por lo menos subir todos arriba de esta arriba de este punto arriba de este punto estamos más o menos bien yo te voy a contestar yo te voy a contestar esa pregunta que más que yo creo que creo que tú lo comentabas yo creo que es bastante errado el hacer el decir tres veces a la semana hay que hacer actividad física o no acá yo se lo digo desde el punto de vista más científico y más tecnológico y de nuevo trabajando por muchos años con las grandes compañías de seguro de vida del mundo no solamente en Burn to Give pero en mi vida pasada que miden el riesgo a las personas y acá no pueden y el riesgo número uno viene dado antes de que porque bajes tres kilos o hagas tres veces a la semana es un concepto que tú decías Paula lo que se llama el health literacy que es la educación de bienestar y es entregar es que es que todos tengamos la misma educación y yo creo que antes que si yo fuera hoy día que tú era encargado del bienestar de Chile hoy día que es lo que haría antes de decir que la gente haga deporte tantas veces a la semana entregarle educación pero que ese no un panfleto de información que la gente no va a leer hacerla llegar de una manera de una manera lo más democrática y madrigable posible porque le voy a decir un dato pero mire lo básico si tú me puedes contestar la diferencia entre una grasa una proteína y un carbohidrato ya tienes un 4% menor riesgo de muerte que una persona que no la puede contestar y eso es fácil es así de concreto si tú haces deporte tres veces a la semana es como un 2% o un 1% para que se den una idea entonces lo que es el health literacy la literatura de bienestar y no solamente el bienestar físico el bienestar nutricional financiero todo esa es la herramienta que hay que democratizar y hacer llegar a la mayor cantidad de personas para que cada uno pueda tomar decisiones informadas de su bienestar esa sería mi respuesta a eso es una súper buena dale Magdal después voy yo no, no o sea yo creo que con la pregunta que hizo fue un poco como una introducción al lado oscuro de la tecnología porque desgraciadamente la tecnología no puede llegar a esa ignorancia de muchos consumidores como bien dijo Paula Soto es imposible y entonces desgraciadamente hay los recursos humanos también hay las políticas o las estrategias que tracen el gobierno el país para una comunidad o un país entero tiene que llevar además de las tecnologías porque es lo que vivimos hoy en día tiene que llevar sin duda recursos humanos ¿para qué? para poder transmitir educación como bien dijo Eduardo no todos los individuos requieren la misma cantidad de calorías pero también no todos los individuos requieren el mismo tipo de calorías porque todas las calorías no son iguales entonces hay muchos conceptos errados a la hora de alimentarse también que influyan mucho entonces muchos mensajes mensajes engañosos también aquí eso es algo que juega muy en contra con las estrategias que se quieren implantar para promover un estilo de vida saludable hay muchas muchas propaganda y mensajes engañosos a través de alimentos en el diseño en el envase que transmiten mensajes y evidentemente la percepción de los consumidores también es importante a la hora de establecer un estilo de vida saludable porque te hacen pensar muchas veces muchas veces no siempre pero muchas veces nos hacen pensar a ese 80% le hacen creer que los alimentos más ricos son generalmente los más tóxicos o los que más te engorda y que los alimentos que son sanos todos saben mal y no tiene que ser así no es así siempre y entonces muchos mensajes engañosos desgraciadamente frustran los intentos de personas como nosotros en tratar de promover una alimentación saludable lo frustra porque ese 80% empieza siendo como bien dijo Eduardo una dieta la dieta el ayuno intermitente la dieta no sé cuánto y por mala por desinformación mala cultura como bien dijo el profe Valenzuela ese esquema de tantas veces a la semana y ese tipo de patrones y mitos hacen que ese 80% empiece intentando tomar un camino para lograr ese estilo de vida saludable y después lo abandona lo abandona porque al final dice no cree que en tres días va a tener efectos cree que lo que está haciendo está bien y no entiende que a lo mejor lo que está haciendo él no es lo mismo que debería ser otra persona que a lo mejor tiene otras características genéticas tiene otros requerimientos metabólicos otra edad otro género o que no está a gusto con lo que está haciendo porque por ejemplo hay personas que le gusta bailar hay personas que le gusta correr hay personas que le gusta nadar y hay que jugar con todo eso yo creo y entonces yo creo que esa pregunta la tecnología tiene que ir de la mano también con información y recursos humanos que nos diga psicólogos nutricionistas que también velen por esas que usen adecuadamente las tecnologías para promover una actividad saludable mira yo que la la pregunta que hace Antoine va al inicio de las conversaciones cuando hablábamos de qué es lo que entender qué es lo que dice por saludable entonces también ahí yo tengo otra 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 visión en el sentido de que de que si la tecnología puede si si está mayor informada estoy emitiendo un juicio cierto mayor informada de lo que por ejemplo si la tecnología te dice yo peso 70 kilos y y tiene que pesar tanto porque esta es tu grasa ese instrumento que se está utilizando del índice de masa corporal no el que corresponde porque sabemos muy bien que está Paula y cierto que el índice de masa corporal no no diferencia entre masa ósea entre masa muscular y entre masa grasa entonces te dice no entonces a veces hay personas que las declaran obesa por el peso no obstante su masa muscular y su masa ósea su estructura ósea es mucho más pesada y su porcentaje de grasa no es así y lo llevan a un indicador ese es un tema porque uno ve en la literatura que mayormente el el indicador es índice de masa corporal que ese es un tema lo otro los elementos electrónicos no conozco la confianza dale Antoine te agregaron en ese punto preciso en el para la balanza que estoy usando si si separa masa ósea grasa muscular y con esa con esa información los chinos y los franceses llegaron a conclusiones distintas claro lo que pasa lo que pasa es que separan eso pero no se nos separan todos los componentes porque también la bioempedancia la bioempedancia yo tengo un tanita aquí en la en la en la casa los elementos de confiabilidad de la bioempedancia no tienen alta confiabilidad porque por ejemplo las mujeres cuando suben a una una tanita y hay una bioempedancia tiene que tener un protocolo del consumo de agua si está en su ciclo menstrual si tú tomas estando en ciclo menstrual la tanita te indica que estás en un nivel de obesidad impresionante entonces la bioempedancia son también los cuentapasos ¿cierto? porque te engaña porque de alguna manera cuando yo muevo los brazos cuando yo muevo los brazos también la máquina o el reloj en algunos casos lo engañan como cantidad de pasos entonces yo creo que en la tecnología que conozco muy pocas aplicaciones disculpen la ignorancia yo sé que de ingeniería yo conozco muy pocas aplicaciones porque pero en el sentido eso a mí lo que me yo creo que la tecnología o esto tiene que ser de alguna incorporar mayores conocimientos al respecto de cómo estructurar el estado de salud de una persona como tú bien lo dices porque yo tengo dos comentarios estoy totalmente de acuerdo en el tema de la de la confiabilidad yo tengo cinco pesas para que sea una idea me he probado en todo tipo oye o sea yo soy un un bicho medio raro como fui deportista me tenía que medir la grasa en el triatlón y la y la variabilidad es tremenda o sea la manera más precisa de medir la grasa es con los clips ¿no es cierto? que se llama y también yo lo que hacía muchas veces yo estuve entrenando en Estados Unidos era una cápsula que uno te metes adentro y te mide la diferencia entre esa cápsula entre el clipper y entre la la tanita que yo también tengo la tanita es como de un es absurda es una entonces mi recomendación ahí es más que fijarse los valores absolutos Antoine es el cambio porque relativamente uno tiene que usar esos instrumentos de manera relativa porque si te dicen no tenía un 13 o sea yo por ejemplo en mi pick deportivo tenía un 7% de grasa en un lado y en otro tenía 18 en una cuestión el mismo día simplemente medida distinta si creo que la tecnología se está acercando y en algunos años más ese gap se va a corregir por ejemplo el tema los pasos hoy día ya está casi hoy día es muy difícil hacerle trampa al 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 reloj hay algunos que sí puede hacer así nosotros por ejemplo tenemos algoritmos de antifraude que en un 99,9% tenemos porque como se pueden imaginar los chinos sacar una maquinita que hace así con el reloj y hace así y te porque claro en una empresa hicieron una competencia que le pagaban le subían el sueldo sin que caminaba más pasos y agarraron una maquinita que hacía así y bueno eso ya está entonces la tecnología ese gap ya lo logró ya lo logró cerrar le queda al otro si estamos viviendo y esto es importante para ustedes que son estudiantes muchos y que están estamos viviendo un minuto que se llama la exponencialidad en lo que son las tecnologías wearables y lo wearable es tecnología y no nos vamos a dar cuenta y en dos años más o en tres años más vamos a mirar para atrás y vamos a estar totalmente conectados con una precisión que ni siquiera no hubiésemos imaginado hoy día y es así y estamos en esa curva en este minuto o sea es una cuestión bien increíble pero sí hay que tomarlas con cuidado y ver cómo se utilizan porque todavía hay algunas que claramente no tienen la precisión necesaria para ser confiables muchas gracias por la respuesta esta esa pregunta que te lleva vamos a ir toda a caminar ahora toda a correr la mesa imagínate que yo estoy un ejemplo siempre fui expertista a mí me pagaban por hacer actividad física y terminé de hacer eso y ahora me he puesto un montón yo tengo una pregunta también a los panelistas en general que hemos hablado de que el bienestar personal trae múltiples beneficios a nivel personal a nivel más productivo que ya vendría a nivel profesional pero dada la como la imprecisión actual que que tanto podemos predecir un cambio de o sea que tan que tan bien podemos cuantificar ese beneficio o sea si yo le digo a Pedro que está con sobrepeso y y necesito hacerlo cambiar o sea Pedro te he dicho cuántas veces que está ahí o sea con un mes de tu estilo de vida estás cortando tu vida un año pero no no me hace caso ¿cómo cómo cuantifico el este cambio de estilo de vida diciéndole como oye Pedro si es que en verdad me di cuenta que a ti lo que te motiva no sé es tu sueldo o digamos que tiene un emprendimiento y él depende solamente de su productividad Pedro si es que empezai a sigamos con el tema de los pasos si es que empezai a caminar 20 minutos todos los días por un mes vaya a producir por 1,1 y así agregadamente ¿qué tan posible es al día de hoy con las herramientas que tenemos? Esa pregunta imagino iría un poco para mí ¿no? Mira yo creo que al final esto como todo en la vida es una mezcla entre ciencia y arte ¿ya? y al final yo creo que sí es posible pero hay mucho de arte y hay mucho del tema humano y voy a volver al motivador a lo mejor intrínseco y la tecnología el machine learning la data son herramientas son herramientas que uno tiene que saber utilizar a nivel individual a nivel grupal de la mejor manera pero al final es la emoción la que te hace cambiar conducta saludable o conducta o sea ahí es la emoción y yo le he mostrado la foto del niño en IT para otros la emoción es su familia y esa emoción es lo que al final genera cambio la emoción es lo que al final hace que uno cambie de un hábito a otro no a otra cosa entonces es cómo podemos usar nosotros la tecnología y que la tecnología va a seguir creciendo y seguir creciendo para poder nosotros ayudarnos a nosotros a nuestros cercanos a mejorar pero es cómo conectamos con esa emoción pero hay mucho de arte ahí que la tecnología nunca va a poder reemplazar y lo que va a hacer al final del día que las personas cambien de hábito les voy a dejar recomendado todo que son a mí me encanta leer y hay un par de libros uno que se llama Atomic Habits y otro que se llama Tiny Habits que el de Tiny Habits se lo escribió lo acaba de sacar un profesor de Stanford que viene estudiando el tema de cambio de hábitos y hábitos saludables en las personas y básicamente no le voy a estropear el libro pero en resumen el libro te da tres consejos te dice número uno te tiene que emocionar lo que tú quieres hacer no tiene que ser un tema tiene que ser algo que te toque la fibra te toque el corazón número dos you have to start small con cosas chiquititas no puedes empezar con una cuestión grande y todo lo demás y número tres cuando lo logres tenés que celebrarlo celébratelo tú que te lo celebren tenés que haber una cosa detrás que oye sé que lo logré caminé pasé a caminar cinco mil pasos a caminar seis mil pasos listo hagamos una comida de celebración una comida sana de celebración pero hagamos una comida de celebración eso eso es tres elementos y bueno yo creo que ahí está ahí está o sea al final somos todos seres humanos y la tecnología va a seguir creciendo pero al final del día la emoción y cómo cómo lleguemos a la emoción de cada uno es lo que va a lograr que cambiemos los hábitos y las conductas yo creo que ahí viste en un punto clave el hecho de partir de a poco porque si yo pienso el día de mañana quiero participar en el triatlón así llegar al rendimiento de Eduardo partimos mal porque en el fondo la primera vez que voy a salir probablemente para llegar a su nivel de entrenamiento lo voy a pasar mal lo voy a pasar pésimo sin embargo si parto de a poco y tengo pequeñas metas voy a tener pequeñas satisfacciones que junto con todo lo que hace que libere el ejercicio también en el fondo mi sensación de bienestar y de retribución de alguna manera va a ser va a ser realista yo creo que establecerse metas realistas de acuerdo acá a lo que uno puede lograr hace la diferencia porque no ves que tienes que subir una tremenda montaña sino que tenés que pasar un lomito de toro primero yo creo que va en eso y eso oye antes porque nos van quedando un par de minutos pero lo voy a dejar sobre todo los estudiantes un poco para dejarlos con un poquito de motivación de jueves por la mañana yo como les contaba yo a los 35 años retomé el deporte en mi vida después de 12 años trabajando yo tenía 15 kilos más de los que tengo hoy día y cuando me fui a hacer un voluntariado a África vi un video del Ironman de Hawái en mi red de mosquitos y los vi y dije chucha es increíble que estas personas ganan estas distancias en estas condiciones tienen que ser seres super humanos yo nunca había nadado más de 100 metros nunca había pedaleado con los pedales enganchados había corrido una vez 5 kilómetros y dije algún día en mi video voy a hacer esta carrera y a los 35 años empecé a hacer un deporte que nunca antes había hecho y a los 38 años bueno tres años después me convirtí en subcampeón del mundo en un deporte dos años seguidos terminé con tres años pero empecé con pequeños pasos empecé incluyéndome una carrera de 5 kilómetros después una carrera de 10 kilómetros después una media maratón después dije oye sin nado después una carrera de ciclismo de 30 minutos después de una hora y fui haciendo cambios chiquititos y dije oye en vez de comerme una pizza me voy a comer una manzana pero una de la semana después eran dos veces a la semana después empecé a bajar de peso después corría más rápido y así se fue y a los 38 años estaba representando a Chile en Hawái en Kona cuando tres años atrás no podía ni siquiera correr 5 kilómetros entonces eso es la prueba y yo no tengo ningún talento súper natural no tengo tengo una obsesión de locos por hacer cosas que me apasionan pero no empecé con pasos chiquititos y con celebraciones chiquititas de las cosas que estaba haciendo a una edad que cualquiera te hubiera dicho que era imposible hacer una triatlón incluso un Ironman después con sobrepeso así que así que bueno wow yo creo que eso yo creo que eso es un poco un poco de eso es lo que más necesita la gente hoy en día las experiencias como la tuya así que son bien reales que la gente siente que puede llegar a esto y esto yo creo que es lo importante experiencias como la de como la de Eduardo es lo que es lo que la gente le interesa escuchar para llenarse de esperanza para poder sentir de que si no tienes el peso si no luces como una modelo de Victoria's Secret no estás saludable y no es así no es así y no es así puedes estar saludable porque él quiere un cuerpo diferente eres una persona diferente solo tienes que seguir caminos diferentes para quedar satisfecho pero con pequeñas satisfacciones como bien dice Paula Soto y como bien te pasó a ti yo creo que esas son las experiencias que realmente tienen que llegar a esa parte de las personas en general que no que todavía no acaba de tener la fe en un cambio de estilo de vida para lograr un buen nivel de salud así es creo que también como una como una sugerencia del lado mi otro lado yo soy humanista creo que es interesante tomar las palabras de Amatorana cuando hagan sus aplicaciones o todas sus innovaciones de que el lenguaje genera realidades y también las imágenes generan realidades entonces eso hay que ser muy aseptivo para esta motivación intrínseca que habla Eduardo porque si no utilizo un buen mensaje o un buen lenguaje en lo que estoy promocionando también es un tema el lenguaje genera realidades eso bueno ya cerrando con lo que dijo Luis quería comentar que ya nos quedan un par de minutos le quería agradecer a todos su asistencia a Migdalia a Constanza a Luis a Eduardo a Paula a Daniel a Antoa a Ronald espero que haya sido una instancia de aprendizaje para todos yo personalmente lo pasé genial con la conversación aprovecho comentarles que es el segundo día de Lysel y que todavía nos quedan actividades hoy en la tarde y mañana durante la mañana y durante la tarde también les dejé ahí el sitio donde se pueden informar al respecto y a los que les interese y quieran también pueden dejar su mail y yo mando un mail después de la sesión para que puedan tener contacto unos con otros están completamente invitados ya pues muchas gracias a todos por la invitación un gusto conocerlos y espero verlos y verlas a todos por ahí en algún lugar del mundo en persona ojalá muy pronto igualmente ahora voy a seguir a Eduardo su carrera deportiva a ver sus logros oye la carrera deportiva se acabó que tuve mellizo y ahí se fue todas las pailas así que ahora es prendeos no más así que pero mira te voy a dejar acá un métete ahí en la el link de Burn to Give ahí está todo el video de cómo pasé está toda la historia y todo lo demás bien entretenido así que así que pero ok gracias chau que estén muy bien a todos hasta luego chau chau muchísimas gracias a todos adiós chau 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 chau